La Asociación Bodegueros Unidos de América le pidió al fiscal de Manhattan que desestime los cargos contra el bodeguero dominicano José Alba, quien está acusado de matar a un cliente en un establecimiento en Harlem. Argumentan que las imágenes de una cámara de vigilancia demuestran que Alba actuó en defensa propia. Desde Harlem, en Nueva York, Fabiola Galindo nos informa. ¡Unidos somos más! Crece el apoyo para José Alba, el bodeguero dominicano acusado de matar a un cliente aparentemente en defensa propia. ¡Bodegueros unidos jamás serán vencidos! Hoy al salir de una reunión con el fiscal de Manhattan, decenas de bodegueros exigieron eliminar los cargos de asesinato contra Alba. La posibilidad de que los cargos a José Alba sean tumbados es muy posible que eso suceda, porque él no ha terminado su investigación. No quiero probar, papá. En un nuevo video se escucha a Alba decir, no quiero problemas, mientras Austin Simon, con antecedentes criminales, entra al mostrador y lo empuja varias veces. La novia de Simon, que no había pagado unas papas fritas, intentó acuchillar a Alba. Entonces, el comerciante de 51 años encuentra un cuchillo y apuñala a Simon, causándole la muerte. El director de Bodegas Unidas de América dijo que en la reunión no se discutió si el fiscal considera el argumento de defensa propia en el caso. Mi mensaje a los neoyorquinos, que son víctimas de sus trabajos, es que estoy de su lado, dijo el alcalde hace unos días, pero... Lo que le dicen a uno, llama a la policía, porque saben que no van a llegar. Usted ve que nos sentimos solos. Vecinos y una organización de bodegueros planean más protestas el miércoles. La fiscalía no ha hecho ningún comentario oficial sobre los cargos pendientes y se espera que José Alba regrese a corte el 20 de este mes, en un caso que simboliza lo que miles de bodegueros enfrentan en esta ciudad. En Harlem, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.